Que ellos están burlándose de la sociedad mexicana, de tal manera que la discusión tiene que ser en el Consejo General, el retiro y cancelación de su registro como partido político y lo que tenemos que hacer los partidos políticos es seguir perfeccionando nuestras leyes electorales, de tal manera que no haya lagunas para que en próximos procesos electorales cualquier partido pueda violar la ley, violar las reglas de una contienda democrática y en ese sentido pues tenemos que trabajar. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento pues es documentar esta irregularidad, la vamos a poner a disposición de nuestra representación nacional ante el Consejo General del INE y vamos a pedirle a la FEPADE que determine cuántos millones de mensajes se mandaron para que de alguna manera puedan medir el daño al proceso electoral. No se vale que unos cumplamos las reglas de la contienda democrática y otros no importándoles gastarse el dinero de la gente intentan manipular el sentido del voto de los mexicanos para seguir haciendo cosas ilegales.